En abril se definirá la empresa responsable para la reconstrucción del puente roto. Fue lo que anunció el alcalde de Altamira, Armando Martínez Manríquez, dentro de su quinto informe trimestral de actividades, al frente de la actual administración. Lo que estamos desasolvando en las dos plantas, la planta Dupor y la planta Hidalgo, las bocatomas, no nada más le dan agua a las 80 mil familias en este momento, y va a llegar a 98 mil ahora que conectemos Miramar y Tampico a Altamira. No tan solo eso, les damos agua al puerto industrial, al sector petroquímico y a más de 150 empresas. Resaltó la labor efectuada a un año y medio de su gestión, donde destacó el gran trabajo permanente para el rescate de los cuerpos de agua, en particular la laguna de Champañán y próximamente con la extensión del programa de dragado en los canales de navegación sobre el río Tamesí. Cuando se quiere gobernar con la intención de hacer historia, es cuando podemos hacer acciones como estas. Y ahora, con la compra de la draga, vamos a dejarles a las futuras generaciones equipo pesado y equipo que va a mantener a nuestro sistema lagunario, nuestra querida laguna de Champañán. La adquisición de camiones de basura, equipo pesado, motoconformadoras y demás unidades, propiedad del municipio y sin generar adeudos por este y otros conceptos, son algunas de las acciones que destacó el alcalde Armando Martínez Manríquez en su informe de actividades de este último trimestre. En City Channel encontraste la noticia.